Yo aplaudo la iniciativa, me parece que tiene un muy buen fin, creo que acaba con los egocentrismos de los diferentes mandatarios del país. Pero así como aplaudo la iniciativa, lamento la ponencia. Se les olvidó contar, dentro de los ejemplos que tenían, que del 2004 al 2019, el gobierno que más gastó en publicidad y en posicionamiento de marca fue la Bogotá Humana, que gastó cerca de 452 mil millones de pesos en el cuatrenio. Sin contar, por supuesto, con los mil millones de pesos que este gobierno se gasta a la semana en eventos públicos queriendo demostrar el amplio respaldo que tienen sus reformas y sus eventos. Yo le pediría al oponente que le ponga ojo a esto, porque la publicidad no solo son en comerciales y en papeles, también en eventos públicos que engañan a los colombianos. Gracias. Hay quienes se preguntan que por qué se cayó la reforma política. Y entonces yo digo, la tumbó la indignación ciudadana, la piedra que se nos saltó a tantos colombianos, porque esa era una reforma política contra el país, contra el progreso de Colombia, una reforma política contra la democracia, ventajista, mañosa, tramposa, fríamente calculada para que la casa de Nariño, Gustavo Petro en persona, se comprara a las mayorías del Congreso. Un horror resucitando cosas espantosas que avergonzaron a Colombia en años anteriores. ¿Y para qué? Para montar unas mayorías de bolsillo para que le aprueben cuanto esperpento se le ocurra. Y peor aún, para también tener unas mayorías que le operaran en el 2026, fuera que ganara un petrista o no la presidencia de la República. Por eso fue que se cayó. Entonces ahora andan los que montaron este engendro lavándose las manos como Poncio Pilatos. Nadie tuvo la culpa. Pues bien, esa reforma la diseñaron en la casa de Nariño, Gustavo Petro y Alfonso Prada. Eso es conocido, su ministro del interior. Y la montó en el Senado el señor Roy Barreras, conocido de autos, como se dice coloquialmente. Entonces que no vengan ahora a lavarse las manos. Es más, lo he dicho y lo repito, en cualquier país medianamente serio en política, el señor Alfonso Prada ya ha debido renunciar a ese ministerio, ya ha debido renunciar a ese ministerio, doctor. Ese es su fracaso, esa es su derrota. Responda políticamente, dele la cara al país y renuncie, no le haga más daño al progreso de él. Los comentarios que hemos oído hoy creo que no va a tocar discutir las modificatorias, presidente, porque va a pasar la eliminatoria. Pero yo creo que es muy claro lo que ha dicho el Senado Ávila, que evidentemente no pudieron responder, y es si hoy las funciones las están cumpliendo dos, ¿para qué se necesitan tres? Todo lo contrario. Hay muchos que creemos que el Estado debiera tener una contracción en todos estos cargos que no significan nada, sino la administración de algunos temas que se pueden hacer perfectamente bien sin tanto registrador. Y entre otras cosas, si hay muchas cédulas, ¿para qué sirve un registrador general? Lo que necesitan son los auxiliares que son los que van a estar atendiendo a la ciudadanía. Con un solo jefe basta. Evidentemente aquí no hay ninguna necesidad de estos cargos, no existe ningún estudio que diga que hay una sobrecarga en los registradores que están agobiados, y aquí lo que hay son una planta burocrática para satisfacer apetitos burocráticos. Y lo que es más grave, vuelvo y lo repito, son 200 mil, 204 mil millones de pesos al año. Es que eso es mucha plata, doctor Humberto, es mucha plata. Vuelvo y repito, solamente en días terciarias para todo el país hay 750 mil millones. Si pasamos estos 200 mil, pues estamos aumentando casi en 30% los recursos para las vías terciarias. Se necesitan recursos para los ancianos pobres. Aquí nos alcanza para 800 mil ancianos pobres en este país, ganando 250 mil pesos. Yo creo que esta votación sea y se hundan estos nuevos cargos que no se necesitan. Gracias, senadora. Claro que Salvación Nacional defiende el régimen especial de pensiones y de salud de la fuerza pública a todas las fuerzas militares y de policía. Las condiciones extremas de servicio que nuestros servidores públicos, los que nos defienden y defienden a la democracia, lo justifican. Nuestra búsqueda es que haya más y mejores oportunidades al momento del retiro o el cumplimiento del tiempo de servicio. Que puedan los que tengan la salud y la capacidad y el deseo, seguir vinculados, mejorando el porcentaje final de reconocimiento y la calidad de vida al momento de la pensión. Necesitamos oportunidades laborales, defensa judicial, mejoran la sanidad, no recortes en el presupuesto nacional como lo hace este gobierno que devolvió 800 mil millones que hoy sanidad y otras áreas de la seguridad social de la fuerza pública están requiriendo. Y un manejo digno del espíritu y el honor militar y policial que hoy este gobierno lo vive destruyendo y tolerando ese tipo de parrabasadas como el famoso cerco humanitario que destruyen la moral de la tropa y dejan desconectado a su liderazgo con la base contra nuestro personal de soldados profesionales y personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que pone el pecho todos los días en defensa de la democracia. Sí al régimen especial, consolidación de oportunidades para el retiro y revinculación en áreas administrativas, de inteligencia, de policía judicial, donde debemos reforzar el pie de fuerza de la fuerza militar y de la policía en todo el país.